¿Qué dices? ¿Que acabas de trapear? ¿Qué? Ok, le puse permiso que fuera público A ver si entra alguien A ver, espere Un segundo, un segundo ¿Cómo me dices? Voy, voy, voy No te conozco a ti, a ver en ti De mi lado no está nadie conectado De todos los amigos que yo tengo Con lo más falta huerta Se conectó hace cuatro horas Ahora sí lo vi conectado Pero tío, se me hace raro que he cambiado la contraseña Creo que la computadora Se la dio a su sobrino A lo mejor él cambió la contraseña Porque él sigue usando mi cuenta de Steam De Netflix No sé que está ocupado hay mucho, pero bueno ¿Cómo? Me invitaron a un amigo Pero parece que está ocupado Ah, se salió Todo ¿Oh? ¿Ya empezó? Sí, es que Le aplanaron al Al Reddy Y pues ya Y pues ya se Pero no No Si la mitad está listo Empieza el juego Que Vaya Eso no lo sería Si Si vi que le pusieron Ready Es que yo pensé que tenía que ser todo lo que bueno Agarro el control 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 ¡Cierra la puerta! ¡La otra cosa allá! ¡Porque hacía una bomba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vienen, Hugo! ¡Vienen, Hugo! ¡Hu, Hugo! ¡Ven! ¡SURY, SURY! ¡SUSRE! ¡Tengo que bajar el volumen al juego porque se veía muy fuerte! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! Sumi se aguanta mas, si no te la lleves ¡Reloading! ¡Ay carajo! ¡Reloading! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oye! ¡Los pilores! ¡Los pilores! ¡Los pilores! ¡Ah, ahí estoy, gordo! ¡Hijo de su! ¡Aaah! ¡Lo cubre, lo cubre, lo cubre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aaah! me voy a repetir no, 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 no Me voy a curar porque... Es por ahí, ¿verdad? Pero no me confío estar en la orilla No, no, no Reloading I'm reloading I'm reloading Aaaaaaah Si Hugo Eso sería amigo, amigo Ahí, 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 ahí Voy, 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 voy Ya Reloading Hay que levantar con el muchacho Voy a que el mochino es tu mejor jugador, van a perder Cállate Oh my God No te pases Ya Estaba horrible en la cama esa cosa No lo vi Ay, así que mucho Veamos Espere, 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 no hace No te pases No te pases Te pases No te pases No te pases No te pases No te pases Te pases No te pases Hay una granada Yo tengo una Aquí hay una... Flemur Ahí voy ¿Por qué andas tan lejos amigo? Ay, ay me asustó el grito de... Ay, ay, ay ¿Ya? Vete por acá? ¿Cuándo vas? Hugo Vete por acá Hugo está esperando el mapa Hugo, ven Agarrá a granada Mira, si estás enojado, mejor no Este elevador está todavía trabajando Este elevador está funcionando Me empujaron Entra ¿Está grabando? Sí Ah bueno, para ver... Para censurar cosas Censurarme Voy a tirar la granada Ah, ok Vamos a ganar motos Woo All right, we're all friends now All right, we're all friends now Throwing a pipe bomb Oh, you're ready, here they are Nice to go That was good Nice to go Ah No Ahí O Qué me arraguado, yo tengo 15 en este juego I'm reloading Enferno ¿Por donde es? Por acá, derecho Ok, es por aquí, por aquí por aquí por aquí... Puede ser algo que podamos usar ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos ¿Sabes si ven aquí le disparan? Yo no veo Yo no veo nada Pero nada, porque Hay un bomber allá Hay un bomber ¡Hay un bomber! ¡Hay un bomber! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ay, hay adrenolino! ¡Ah! ¡Oh, soy eh! ¡Ven a ver! ¡¿Quién falta?! ¡Ahhh! ¡Aprima se había agarrado el arma! jajaja Quedé en primero porque tengo el número uno. Es al revés. 573 de ping. Increíble. Aquí hay armas reales. Creo que viviendo aquí es finalmente pagando. No, no. ¿Qué es eso? Seguí. ¿Qué es eso? Seguí. Seguí. ¿Tú eres la zona? No. ¡Buf! ¡Tete que esté ahí! ¡Aiqui! ¡Solid! ¡Sos sonidos! ¡Solid! 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 Yo no tengo ni idea Un boomer Heeey me da me captado No. Hay una mirada ahí deh... oye sí que andamos bien bajos de energía por qué todos andamos como en la mitad de energía es la pena es con la escopeta es que no no se mueve este canijo pero bueno ya lo voy así es que hay un ataque ahí ahí está vamos pues aquí abajo ahí hay fuego ya yo lo puse porque no estaba cagado por el gordo ah vaya eso no me pegó eso jajaja jajaja lo único que no me gustó del juego es que estoy acostumbrado a picar el chip para correr y aquí me agacha ya ya jajaja 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 que luna se el No se puede hacer nada. Me voy a atacar. Digo, me voy a atacar. Un zombie me quitó como 10 de vida. Solo uno. ¡Adiós! ¡Adiós! Un chaco, duro. Ay, no quiero darle. Ay, cariño, ay! ¡Gracias! ¡Bueno, buena esa porque ese estaba muy bien! ¡Oh, otra vez! ¡Hijole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya tengo una! ¡Oh, agarra una! ¡Pobre Couch! ¡Va a morir! ¡Prefiero él que yo! ¡Oh, yo en la tierra! ¡La copa de jadina después no la agarre! ¡Aca hay más kit! ¡Aca hay! ¡Yo voy a agarrar esta arma! ¡No lo pueden ver ustedes! ¡Pero ese es el arma del Infinity War! ¡Ah, porque tienes un mod o qué? ¡Ah, va a... ...la comunidad de skin y le pueden poner cualquier skin! ¡Sí, he bajado un chorro de mapas también! ¡Ah, me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Y hay un Charger! ¡Apuro! ¡Apuro no escapó del Infinity War! ¡Arriba es el de la lengua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame agarrar esta! ¡La del Infinity War! La... ...la... 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 Uuuhhhhhh Regan Ya la va a ser de la lista Suena igual como la de Kot Osea contra el sencador Also el otro llegó Ahí va, ahí va Hugo con la sierra Ahí va Jace, Jace Ay, tiré el micrófono Para acá Hugo, para acá Aquí me agarraron, agarraron a... el gordo, pero a... el gordo Espera, 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 espera Déjame recopí, déjame ¿De dónde están? ¿Por qué no están tan lejos? Voy a acompañar, vámonos Perdón, 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 por aquí, por aquí Aquí los cubro Agarra, agarra el tanque tú, Hugo, por favor Si sabes cómo se utiliza, ¿verdad? Nomás, no se avienta y los dos ya Exacto Ahí hay un botiquín Ya tengo yo Ah, ahí la witch Espérate, 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 espérate Ahí se le acerca, ahí se le acerca Voy para el botiquín Ah, ve, ve, ve Ahí está la witch en la escadera Espera, 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 no, no, no Está la witch ahí Voy, voy, voy Ya rapó ¿Para qué voy a utilizar el botiquín? ¿Para qué voy a utilizar el botiquín? Bueno, eh, está la witch aquí enfrente Hay un tanque de gas y gasolina ¿Qué es el valiente que le dispara? Tú, tú tienes vida Puede de ser que más, ¿no? ¿Me giraste? El tanque, el tanque, el tanque El tanque, el tanque Dejame Dale, dale, dale AHHHH pero vin así por mí Madre bruna Que la madre vino por mí Popate que nunca iba para Dupir Noo éste smartphones Yo disparé antes a video de gasolina ¡Hay una charde! Me agarró a ti Ok, vamos a llegar a la armaria. Aquí va a haber cosas buenas. Vamos compañero. Ok, ahora si. Agárrenme todo, yo invito. Yo pago esta ronda. Ah, yo también tengo el encar con el skin. Uh, yo me tengo el encar con el skin. Uh bebe. Uh bebe. Acá hay botiquines. La tropeta automática. Eh, una pregunta. ¿Cómo ven esta arma? O sea, ¿cómo la ven personalmente? Normal, como una M13 creo. Oscar. Hay una bomba aquí. Entonces también tengo mod. Ah bueno, las que están enfrente de ti, es una AK. Y luego la ACR o la SCAR, no sé, ahí está. ¿Esto qué es? ¿Esto es una SCAR? No, es una AK-47. Ah, entonces sí, la tengo con mod. Quiero ver como un SCAR. ¿La Aplano? No, tienes que cobrarte una vez y llevar el otro. Ya la voy a aplanar. Espere, espere, espere. Ah, sí, la de Black Ops. Bueno, me voy a llevar esta. Listo. Va. Vamos a ir rápido, los tres juntos. ¿Cómo? ¿Es tan rápido? Sí. O sea, porque entre más tarde, más o menos van a llegar. Me lo escucho, mi hermano. A la tienda de emperante. A la supermercado. Cuidado, hay un gordo. Dale, vengan chicos. Vengan, vengan, vengan. Va, voy, voy, voy. Espere, agu, espere. ¿No lo puedo cerrar? No, no, no. No se puede, se puede. Vayan por la botella, por las cosas. ¡Vayan por las cocas! ¡Rápido! 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 ¡Me agarró a mí! ¿En serio? ¡Tengo las cocas! ¡Vente! 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 ¡Ya! ¡Le ayudan a cabrón! ¡Apúrate! ¡Llevar las cocas! ¡Vente! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Déjate mucho enterado! ¡Vente! 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 ¿No te curaste, Hugo? ¡Yo cubro la parte de atrás de Hugo y tú la de enfrente! ¡Hugo, tira la granada si puedes! ¡Tira la granada, Hugo! ¡Tira la granada rápido! ¡Vente! 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 ¡Estan mi solo! ¡ah! ¡Estoy caído! ¡¡No lo huére! ¡Cúbre! ¡Lo cubren! ¡Cúbre el grupo! ¡Cúbre el grupo! ¡P breakout! ¡Ya me agarró! ¡Ya me agarró! ¡Ya me agarró! ¡Ya me agaró! ¡Ya changes! ¡V Mile! ¡Ya changes! Fue una equivocación, agarra el arma que traía. Pero es de Call of Duty, oh dios. No, eso no, era otra, agarre otra. No te pases, nos regresaron todo. No te pases. No, no, no. No, 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 no. No te pases. O sea, sí, pero... Ay, pero ya me quedé sin más. Un equivocación fue agarrar un arma sin automática. ¿Dónde vas pequeño? No, no, no. Ah, ya tenemos. Vamos a empará, vamos a empará. Entró AIREN. Si, ya entró alguien, ahorita lo invitamos a Discord Oye, me están matando eh Y habla español Si, si habla español ¡Vamos! No me acuerdo como se habla aquí Hay una witch Adentro de la casa hay una witch De esta casita Hugo Te sacrificas por aquí Oh, la mató ¿Cómo la maté? No tengo idea Yo creo que no Yo creo que no Quiero una mono ¿De quién es la voz que escucho? De otro chico Pero él no los escucha, ¿verdad? ¿Cómo la mató? ¿Ya? ¿No? ¡Ah! Se dice Cuidado con el fuego, amigo Si, sí, podemos hacer ganas entre nosotros ¿No? ¡Ah! ¡Explice! O sea, ¿cómo no vas a conocer Discord? Es mi pregunta. Es que muchos se utilizan Skype también de Discord. O sea, lo sé, pero... O sea, si eso es Skype... No. Les digo, por favor, para que los puedan escuchar, es mi botón, pero no me acuerdo cuál es. Es sin malo. Si, de repente te arma y dispara como cuatro veces de ella. Si, te digo que mató a la huesa sin tiro, es muy raro. No, no me acuerdo. ¿Estás con el plan de terminado? Bueno, es con un... ¿cómo se llama? Con un joystick. Ah, vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡V250 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Dónde, dónde, dónde! se viene un ay ayuda! ay ayuda! No 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 no. No muerieramosemosando compañeros. No me maldime. A MI, WEEY AAAAAAAAHHH LA GENTE La verga, la cague wey hey, pásenlo estuvo bueno ese jajaja esta me hongué ahh mira, hay botiquines jajaja Bueno, mientras están así Le voy a mandar la La cuenta de Discord ¿Qué hace esta arma? Ah, solo con la sec ya ¡Suelve mucho! ¡Suelve mucho! ¡Suelve mucho! ¡Suelve mucho! ¿Se puede tomar más azúcar? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo agregas a Darkwater? Mmm, la verdad no sé No sé ¡Suelve! ¡Helve mucho! ¡Suelve mucho! ¡Aquíластas no está en el campo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! No acabo de descargar a dios Ojo, ¿qué esperas? Eh, voy, no me dejen curarme Ahí está, le puse el micrófono abierto, ahí me debe de escuchar Dark Sí Sí, güey, yo lo escucho Hey, man, hold up, human Oh, yeah Yeah A ver, a ver, esperen, esperen, corren Ah, sí Esto no es gracioso, ¿dónde están? Yo, 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 yo Ah, no, eso No es gracioso No es gracioso Vale, yo me guardé en la calle No me lo he contado No me lo he contado Pero, en mi espécie No me he contado Ya no me he contado No me lo he contado Me he contado No me lo he contado Oye, ¿por qué me rescató alguien? ¿No ustedes? ¿No se supone que ustedes los conozco o qué? Está bien, está bien. No hay bronca. Espérame, espérame, porque... Ya. ¿Quieres la alarma todavía, Hugo? Por favor. Cuando abre la puerta. Ok. Eh, profe, me di cuenta que tengo el teléfono. El micrófono ha activado todo el tiempo. Sí. ¿Ustedes batallan con eso? No, no, no. Solo digo que... Ya para que me escuche Dark, pero ábrelo el micrófono. Vamos, 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 vamos. Agarra la coca, vamos, agarra la coca, monos. ¿La tengo yo? Corre, corra, o sea, fue eso. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy contigo, ahí voy contigo. Hubieron aventado la coca acá, güey. Acá estaba... No, es que... Somos nuevos. Tú dale, tú dale, tú dale. Ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo. Péngalo. ¡Péngalo, pérdalo! Eh, ¿qué pasó? ¡Ahí, adiós! Aire, adiós! Entré, coca, entré, coca, rápido. ¡No, coca! Entra en la coca tu Me agarró, ah no, se la moché DCB esa Me agarró ¿Que hay que ir por otra cosa o que? No no ya 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 vamos No we Pues ya ya que dejen de salir que alguien les avisa a los zombies que ya ya se acabo Si Que ya tiempo Tienes un lag tremendo Hugo eh Tienes un lag tremendo Hugo eh Si no Me agarró Pues de la derecha de mi lado disparo con una de las tres disparo a la fecha Un boomer Boomer, boomer, cuidado Tienes un lag tremendo Tienes un lag tremendo Tienes un lag tremendo O Es la primera vez que recargo de 12 a 20 balas y disparo Escuchadlo Si, es la primera vez que que? Que recargo después de 20 balas Ya se la puerta Ugo está perdido No estoy perdido Me cubre, voy a cerrarme Bien, esta partida es terminada No puedo Pero salve las cocas Ah la wech Es que la ha matado de un tiro literal Quiero que sea un buco o algo así Solo lo he visto dos veces que hacen lo mismo Eh no será así Yo con la Me maté bastante Oh si Me maté bastante Oh si No 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 mames, no mames, wey No es buen momento No, wey No Bueno, wey, ya molesté Ah, déjame en paz Ah, hijo de Qué botiquín, wey Qué onda contigo, Ángel Qué va a durar, no Güey, le seguiste, pichiquí Qué, wey, no va a quedar Qué, wey, no va a quedar, no va a quedar Let's go find the evacuation center I'm already sick of this place And the site has got to be alive We're sick of this I understand what the enemy is Oh, 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 oh 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 salve no disparen a mi hay una bruja aqui pues la vi que lloro pero ya no la veo si tambien escuche ya empece la musica chira donde estas Hugo? cobreme desde ahi y desde arriba ahi esta la bruja la estoy escuchando no andale charger cuidado 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 watch out watch out watch out reload no 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 ¡Sí! ¡Gracias! Bueno... Aquí hay un botiquín, agarro Me quedan dos caeradores ¡Gracias! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Un botiquín ¡Ya la agarre! ¡Ya la agarre! ¡Ah! 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 ¿No esto? ¡Ah! 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 ¡Cierra la gui tú! Hay un jockey de aquel lado Nada Yo soy la carnada, no se preocupe Voy a aventarla de fuego No se preocupe Ay, sí, lo mató bien ¿Puedo estar aquí? ¡A la chingada! ¡No me llamo bien, güey! ¡La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué ¡Me mueve de carnal! ¡Me mueve de carnal! ¡Me mueve de carnal! ¡Corran! Ah, ok Yo no sé ni dónde ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Cuidado! ¡Tenemos que romper eso al lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, ya le voy a la espada Desactiven a esa mierda ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Gracias, gracias ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Qué fuerte! ¡Viene el charger! ¡Viene el charger! ¡VI dew el charger! ¡Estoy listo! ¡Un tank, un tank, un tank, un tank! ¡Venga, venga! Hijo de tu madre ¡Ay yo no vine contra mí! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí ya! ¡Yo te cobro, yo te cobro! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wapens, over here! ¡Gracias! ¡Halo, hombre, saló! ¡Aquí te cobro! ¡Dónde te cobro! ¡Señores! Los que están en rojo, vale la pena que matemos porque en la siguiente aparece con 100 de vida, wey. ¡Señores! ¡Señores! como de culto no mátate para que vivas eternamente no vayan a cerrar la puerta porque hay que matar yo te llego yo te llego vaya vaya joder 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 aquí hay una huelche por ahí fue tan asesinado por tu propio equipo aún así no con la espada he listado vaya Uff, yo si le dispara a la Witch Yo no la vi Si, es que Hugo si le disparo ¿Quién sabe a quién es el chico de la racecar? ¿Quién sabe a quién es el chico de la racecar? ¿Quién sabe a quién es el chico de la racecar? Oye, ya puede decir, contiene Jimmy Gibbs Jr. ¡Yay! Ese hombre es un hombre Yo voy a tomar un boleto a ese hombre Esta sí está muy difícil No está tanto Uh, tenemos que ir ¿Qué es el chico de la racecar? La segunda o tercera vez que hay alguien le dice ¿Se escucha raro? ¿Quién sabe a quién? Voy 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 ¡Aga dame! ¡Aga dame! ¡Aga dame! Ah, esta haciendo audio Si, yo también, no me gusta Mira, Ángel Tienes un mosquito en la cara Yo recomiendo que dos se suban, que estén agotando los desfuntes y dos vienen abajo Va, yo voy, va, yo voy para arriba, yo voy para arriba Yo voy con Ángel arriba, yo voy con Ángel arriba Son tres, eh, ah, esa máquina Dale, güey, escuchaste, síguelo ¿En serio ya hay un tank? Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? A ver, sos peta Revível, revível, revível Ahí tienes el Charger atrás, Nacho Mátalo, mátalo, le voy a al Charger, güey, te va a tumbar a puro coscorrón Ay, no, manches, Ángel Si, mientras se están aventando, ven, los distractores, güey, camiéntenlo Cuidado con los villanes, cuidado con los villanes Qué increíble Caliente no me fue, vamos, para acá, para abajo Voy, 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 voy Dale, grave Ay, no, mamí Aguanta, 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 aguanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a mi me vomita tambien ya no tengo balas yo ah y aqui hay botiquines si excelente ah 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 ya ah 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 Ok, ahora voy a ir. Vale, vale. Oye, ¿por dónde subes o qué? Siempre ha llegado a este área de destila... Al entra. Mfulink! Meness... Voy, 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 voy 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 ya no puedo no puedo no puedo no puedo Got it Huuu Huuu y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 Ay, yo perkebo de mi juego. Ay, yo perkebo de mi juego. ¿Cuándo han sabido que un pro que probablemente sea 8 cilindros ocupa 13 galones para llenar? Sí. Primero echamos los que están aquí abajo todos y luego todos nos vamos arriba. Ok. Voy a ver alguien aquí en la puerta. Hola. ¡Hola, Máquil! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un tanque. ¡Estoy arriba! ¡Aventando los tanques! ¡Tengo este! ¡Vamos allá! ¡Tengo esto! ¡Echo! ¡Avado! ¡ ねer! ¡Faz! ¡Ah! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! Cuérate, 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 cuérate antes de que venga el otro lado. ¿Tienes compañía atrás? No, 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 no. Ya voy, ya voy, ya voy. Nuestro compañero va entrando y va a tirar él. ¿Vale? 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 ¡Tengo esta! Vamos más a la mitad. El tanque El tanque y el Charger Juntos Corre, corre, corre Corre, corre No me deja Ahora Lo matamos tu compañero Ah, se nos fue El otro leade, llego el otro leade Ayúda, 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 ayúda Ayúda, ayúda, ayúda Salone, salone, iwi de su suave Ayúda, ayúda, ayúda Tengo que irte a la cabeza, ajúda ¿No puedo salvarla? Vámonos arriba, siganme Quisiera correr, pero no puedo, ahí está ¡Ayúdenme! ¡Hugo, vienen por mí, curame! ¡Ayúdenme! ¿Estás en el piso? ¡Ah, me agarró un Jockey! Ya olió Ahí estoy, ahí estoy, luego, luego, enfrente de ustedes Vamos con el Jockey Aquí hay un... Dios santo Está... Esto es muy estragante Ya, je, sí Ok, esto es creepy Viene una tía, que vive aquí al lado de mi casa Y... mi mamá empezó a platicar lo que hice Y me regañó mi tía Y yo, a ver tía, si mi mamá no me regañó ¿Por qué usted así? Dice, como que, ¿eh? Me iba a decir... Me iba a decir... Oye, pero ¿por qué manejaste? Que no sé qué, de qué te agarraron cara No, pero... Siempre te voy a ver de primera vez Sí, la verdad Vale la pena Venga, no, ustedes dos Yo estoy con Coach Que es la computadora Ah, voy, un Charger Y un Smoker Digo, y un... Y los dos especiales me salieron a mí Eh, ocupo ayuda A vos atrás, Hugo Un Smoker ¿Si pueden? Sí Sí Va Tengo este uno Perdón Ah, qué bueno, Hugo Qué bueno Cuidado donde dispara Hay tres vías juntos Ven, Hugo, acompáñame Hugo Tengo... Lo primero que te digo Que tienes que cuidar con los dedos ¡Era! ¡Era! Me tienes No tengo un escopete Disparar arriba y me caí abajo ¡Era! Un Charger Y Shona El... Te dijeron Ya voy, aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Se pueden? ¿Se pueden? El busco ha ido con el Charger, nada más Es un tanque eso? Si Ahí viene Aguas Aguas al like 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 Si ya me mataron Bueno Estoy bien eso Para arriba compañeras No es momento de morir aquí Ay de cierto Vamos Chinga Venga Casi se muere el El de ese el tank si puede revivir a cocos y no ya si ya no ya sin que se reaccionaran y para el cachazo intro si por que nada mas esta como que arañando pero este tipo te controla literalmente que quieren acabarlo o yo quiero acabar la misión si osea quieren acabar la misión o si no para no echarle muchas ganas no si si hay que acabarla bueno no voy a poder dormir hasta terminar este sillón angel te vas conmigo y hubo que se vaya solo es mas se quedan en el elevador ustedes no tienen que ser dos y dos te vas con coach que pedo que pedo me lo estoy wey chica wey salte de petergo salte de la silla yo tambien me espanté estaba matando todos los de frente no de repente algo me salta jajaja ay salte de la silla ay 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 abo ugo however ugo corre que vengase curate ugo meterle al elevador curate si cuidate ugo ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una mano aquí Ah, me ha agarrado el Charrier, chingado Ah, si voy, si puedo, si puedo Nooo, tan cerca No, tan cerca No, tan cerca Entonces, ¿desde seguimos en este momento o cambiamos? ¿Cómo? ¿Desde seguimos en este momento o cambiamos? ¿Cómo? ¿Cómo, que cambiamos? Seguimos tratando de hacer o cambiamos de agua? Ah no, no, tenemos que pasarla Si, hasta terminar Ya es el ultimo pedazo Si acabamos alguien mas que de 3 y medio es muy difícil Seguimos grabando Si Obviamente que lo voy a editar verdad? Voy a tener el video como fue un mes Y morimos No, no, esta seria genial Y morimos, y morimos, y morimos Y ya agarremos vergalan Ah no Hay un jockey Corre, corre, corre Todos juntos, todos juntos Opa Creo que el bot no entiende de todo Pues Un bomber ahí Ah, no, nio gordo Y morimos Es un bomber ¿Has hecho? Tienes un bombero 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 Oh, bueno, tenemos todos los enemigos marro, ya vi. Vamos a go. Agarres a dos, aca, 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 allá, 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 allá. Agarres a dos, aca, aca de agua. La caja de agua, ayuda, 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 ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Hoy, 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 hoy. Salve. Alcanza a matar a un Hunter de puro golpeado. Si lo veo antes de que Brinke lo puedo agarrar Ah si, me salve Empece a poner los videos antes de que... Ayúdenme, espere Ayúda, 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 ayúda Cuando está ahí donde está Arriba ya estoy por morir Ya lo debilité bastante use it pega me sed me no me salven hay un defibrillador cerca de mí Entonces Deja que me mueran O si no tienen nada que hacer Pues si, revivanme Yo te cubro, nomás que hazte para un lado Gracias Aquí está el desfriar Esa cosa Ya lo tengo, ya lo tengo Uba, mata el tank o... No puede ser No puede ser Te ven, te ven, te ven Cuidado, si puedes, no tienes nada de vida Ya están todos los tanques abajo Ay Dios, no Me agarro, me agarro el tank Si me agarro, no le baje nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nuestra última salvación Atrás, vienes el pique Vamos, vamos, tú puedes Ya están los tanques ahí abajo Ya están todos los tanques ahí abajo Ya están todos los tanques, vamos, vamos, tú puedes No entonces ya están todos los tanques Dale, no te pasas los tanques No nos deben cares ¡ wey! ¿Te hapitado? A ver si Marro nos puede salvar No ya lo agarré la lengua No pasamos de 13 galones Digo de 9 Por qué Por qué ¿Quién se está riendo? No sé Tan cerca pero tan lejos a la vez Ay Dios mío Corre me, corre me, por favor ¿No me dejaron ni un motiquín? Claro que no, hubo, claro que no Claro que no Por si yo es el que me muero más rápido O por mi motiquín Por eso, para que lo quieres y muero rápido Por eso, para que Ok, ¿Alguien tiene ideas? Si podemos, vamos Vale Voy por los dos tanques que están hasta allá Y luego ya subo al tercer piso Porque yo voy directamente porque está aquí el segundo piso Ugo, amigo Aquí arriba, ¿no? Es que ya entendamos que podemos Primero juntar muchos tanques aquí Y luego ya que Y luego ya que No, porque si alguien le llega a disparar por error Te vuelan todos ¿Es un chary o es un tán? ¿Es un chary o es un tán? ¿Es un chary? en el cuarto en el cuarto Gracias, gracias, me salvaste Ah, me agarro No, ya Alcance a salvarme Ay, pues un maiz I'm throwing gasolina Ahí te estoy ayudando, Ángel, ahí te estoy ayudando Ok, ok, ahí se puede, ahí se puede Ahí tengo el Jockey, Jockey, Jockey Ya morí El Tank está a punto de morir Hugo, corre, Hugo, corre Ya ha morido el Tank Hugo, voy por el trape, Hugo Aguanta, aguanta Hay un desfibrilador arriba No, hijo de, déjame en paz Ven por los tanques Ven por los tanques No puedo, están hasta me voy arriba, señor Estaban hasta me voy arriba, Hugo Llevamos como una hora aquí Chingado O sea, le llevamos 133 minutos No, vamos a hacer una hora apenas, eh Bueno, jugando llevamos 133 minutos Ah, bueno, Dead for Fortnite, sí No, jugando solo a Dead for Dead Ah, aquí yo tengo una hora, pero es que acuérdate que estuvimos checando lo de la cuenta Sí, yo no me saliendo en algún momento Ay, no puede ser Espera, espera, no me saliendo en algún momento Vamos a hacer un desfibrilador Vamos a hacer un desfibrilador Yeah, yeah, no I'm gonna get under my skull, porque no, 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 no Grab a arm ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Qué lanzó? ¿Cómo? ¡Lo lanzó! Y cuando estaba matando al zombie en el aire, le di! ¡Hijo! ¡Suscríbete al otro! Creo que eso es el mío ¡Sí, ya! ¡Sí, se encendió! ¡Demonios! ¡Me lleva! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al otro lado, Hugo! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Ya tengo Listo, vamos a ir Voy, voy, voy Voy Ya ¿Qué falta? Ya 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 Gracias Ay Dios mío No, no, no Ya, ya no quiero jugar Ya 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 ¿Quién dice modo UFO? Eh Estuvo buena Ay Dios mío ¿Y esa es la primera misión? ¿Cuál seguiría? No, ya no quiero jugar ya Es que está muy difícil Bueno, hasta aquí el video de hoy chicos El video del mes Ah, de passing, esa está buena, eh Está padre No, ya no, ya Dice lujo que ya se rinde Ay, ay, ay Ay Dios mío Ay Dios mío No, ya no, ya no, ya no, ya no se rinde Tampak 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 Tampak